Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Bueno, tras completar con éxito toda la parte del bosque de los ancianos Ya vimos como es ese pequeño recorrido, pues hoy nos toca volver a Midgar Volver a Midgar para obtener, entre otras cosas, pues el último arma de Tifa, corazón Así que, vamos a intentar lo primero conseguir la llave que nos abre las puertas de Midgar Que esto está en Ciudad Huesos, chicos, vamos a intentar sacar la llave de Midgar Que es justamente aquí, bueno Ya que estamos aquí, aprovecho para comentaros que, bueno, si os perdisteis la posibilidad de coger la invocación Va a Midgar, pues este es el momento de, digamos, hacer que, bueno, esa invocación pues sea nuestra Chicos, vale, es decir, excavando aquí en un sitio en concreto, pues podéis sacar esta invocación, vale Vamos, cero, pero bueno Vamos a lo que nos interesa, que es sacar esta llave y ya está Vamos a ver, tenemos que hablar con el tipo este Decirle que queremos cavar y que queremos buscar un tesoro normal Bueno A ver si sale la primera, porque no siempre sale, pero en fin, vamos a hacer suerte Vamos a colocar A los tipos De tal forma que nos puedan facilitar La búsqueda de esta llave, vamos a ver Vale, con cinco es suficiente, vamos a ver Veamos Cada miembro, bla, 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 calculará las vibraciones tal, tal, tal cual, vale Bueno, a ver A ver que me sacáis Hijos míos Chiquillos Venga, aquí mismo Ahora el personal excavará aquí Pues venga, a acabar Vamos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a ver que nos suelta Elemento clave Llave sector 5 Perfecto La tenemos Chicos, ya veis A la primera ha salido, vale Igual Es posible que a vosotros os dé una poción a veces Siempre sale a la primera Pero bueno, como ya veis Tampoco hay que Esperar mucho Para que Pues podáis sacar esta llave, vale Y ahora una vez la saquéis Vamos a volver a Midgard Pero mucho cuidado Porque si estáis en esta parte del juego Pues Hay que entrar a Midgard Por tierra Es decir Hay que Bajarse de la nave Y entrar por tierra Chicos Si entráis por el aire Pues La jodéis La jodéis porque Bueno, hay que Completar en ese caso Toda la parte de la historia De Midgard, vale En esta parte del juego Y ya no podéis Hacer resto de Midgard Hasta el disco 3 Pero bueno Así que Vamos allá Aparcamos aquí Y adentro Vaya hombre Vaya hombre Lo que nos faltaba En combates Vamos ahí Toma ya Eso sí Para hacer las cosas bien Vamos a poner a Tifana En lo que nos encontremos Por camino a Midgard Al mercado muro Vaya Así que La cambiamos por Tifa Y ya está Y Para adentro Todo el mundo Venga Vale A ver aquí Hay un vigilante A ver tú que vigilas tío Si no hay nadie He dejado caer la llave De esta puerta En algún lado Pues sí La tengo yo tío Pero no te la pienso dar Aunque me pagues Mira ves Se ha abierto Lo ves Se ha abierto tío Magistral Verdad Por lo siento Pero tú te quedas ahí Bueno A ver Pues Vamos a ojear Hostia Esta parte Atención porque Esto va a ser un poco Un poco What Aquí se ve el fantasma De Aeris Eh ¿Dónde está Señora de las flores? Muerta Está muerta Está muerta Ha tenido la peor muerte ¿Qué se le va a hacer? La vida sigue Son pureza Venga Te lo he dicho Acéptalo Ha muerto Ya está La vida sigue Ok Vale, a ver, vamos a desviarnos por aquí para entrar en la casa de Aerys. Vamos a ver si podemos inspeccionar algo. Decirle a su madre que su hija ha muerto. De la peor forma. Vamos a intentar traumatizarla. Venga, a ver, ¿dónde estás? Madre de Aerys. ¿Dónde estás? ¿A quién estás? Igual, se ha muerto también, ¿no? ¿Dormir? No. No quiero dormir, tío. A ver si me voy a quedar yo aquí muerto también. Esta casa tiene que dar mal rollo ahora. Bueno, no hay nadie. Vale, pues venga. Directos al Mercado Muro. Joder. Sin pasar por combates a ser posible. Por favor. Por favor, por favor. Sin pasar. No. Sin pasar. Sin pasar. Gracias por ver el video. Vale, esto parece que sigue igual, aquí joder no ha pasado nada, sigue exactamente igual, está todo tal y como lo dejamos, hace un porrón de capítulos, bueno vale ya estamos aquí, perfecto pues vamos a entrar en esta, en esta sala donde pone ítem y ahora al tocar esto, en teoría Tifa se sorprende, Tifa o Cid, uno de los dos, nada, venga, ah si Cid que majo, tu va a arreglar las cosas a patadas tío, que majo eres, ah Cid ahora tu con los puños, Tifa que diga, Cid que hiciste, no te enfades, anda mira que ha aparecido ahí, que es eso, corazón recibido, muy bien, gracias Cid, bueno, beep, beep, hostia, está roto, si, ya, no hay forma de arreglarlo, bueno, vale, a ver, bueno, que no está esto, vale, casi el tope de ataque, 99, como es un arma final pues, como todas las demás que tenemos, dispone de todas las ruinas posibles y crecimiento ninguno, vale, pero este arma de Tifa es muy diferente a la de los demás, es decir, el daño que causa pues es diferente, vale, básicamente Cifa causa más daño con este arma contra más alto sea su nivel de límite, es decir, si está en el nivel 4, pues el daño se multiplica por 2, vale, si está en el nivel 2 el daño se multiplica por 0,25, si está en el nivel 3 por 0,75 y si está en el nivel 4 por 2, pues doble daño, chicos, vale, y no obstante, bueno, también influye el llenado de la barra de límite de Tifa, vale, si está casi al tope pues quita aún más, pero, en fin, como ya veis tampoco es un arma que deje mucho que desear, porque para que Tifa, bueno, quite el doble daño pues simplemente hay que estar con la barra de límite en el, digamos, nivel 4, no, pero bueno, un arma más, pues ya disponemos, muy bien, ahora vamos a lo siguiente, vamos a intentar sacar un accesorio único, que estaba, a ver, por aquí, vamos a ver, ah no, por aquí se subía al edificio sin ra, pero ahora no se puede, evidentemente, vale, bueno, a ver, me parece que es por aquí, sí, aquí es, bueno, uno de estos tipos, uno de los vendedores de aquí, pues nos vende un accesorio por un precio desorbitado, eso sí, casi 140.000 tígiles, vaya, de modo que has vuelto, tengo algo realmente apropiado para ti, y por qué no lo compras, vale, a ver, ah no, 130.000 tío, pero aún así es una pasada, joder, dios mío, qué clase de precio es ese tío, vamos a ver, tenemos pasta suficiente, va a ser que sí, bueno, pues venga, lo compramos, venga, guante furtivo, vamos a ver qué es, bien, aumenta rapidez de robo, éxito de robo, en vez de rapidez, yo ahí pondría éxito, no, éxito de robo, el comando robar tiene más posibilidades de quitar objetos, así que, dado que es único, este accesorio no se puede comprar ni conseguir en otra parte, pues no sé, yo creo que merece la pena pagar por él, vale, aunque ahora que, bueno, pues esto de los guiles, hay una forma sencilla, chicos, en esta parte ya seguramente pues dispondréis de alguna materia en nivel maestro, si esa materia es todos, la materia todos, pues venderla, venderla porque está un porrón de guiles, casi medio millón, no, medio millón no, o está más de medio millón, o está un millón y medio, si no me equivoco, un millón quinientos mil guiles, me parece, dado que es la materia más fácil, sin duda, de subir nivel, porque no requiere tantos AP como otras, pues esa materia no sé, convendría venderla, o dicho de otro modo, subirla a maestro solamente para venderla, ¿no? pero bueno, si disponéis de pasta, pues la compráis y ya está, así que, fin de la exploración, vámonos de aquí, vámonos ahora a intentar ver una secuencia, en nivel el game, el Amazon Sinra, concretamente. vale, a ver, ya salgo, ala, me voy, he encontrado nada importante, pero bueno, la visita ha sido doble, muy bien, joder, hemos salido un poco lejos del barco, hostia puta, tío vale, bueno, pues vamos a ir a nivel game, chicos, vamos a entrar en el sotano de la masón de los Sinra, donde conseguimos a Vincent, ¿os acordáis? pues, vamos a ir a ese lugar, donde estaba, por cierto, estaba por... estaba pasado cañón Cosmo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vale, aquí mismo, venga, aparcamos y adentro. Muy bien, ya estamos dentro. Y ahora que lo pienso, ya que estamos aquí, vamos a intentar aprender una habilidad enemiga nueva, con las cuatro materias que tenemos, chicos, porque me acuerdo que aquí se puede aprender, así que ya que están las cuatro materias, las equipamos en un personaje y ya está, vamos a ver, con... ¿con quién? con Tifa, por ejemplo, venga, que haces materias. La pobre, bueno. Vale, tres y me queda una que no sé dónde está. Me queda una materia, ¿quién la tiene? No te escondas, Yuffie. Vamos, suelta la materia. No me seas gocha. Muy bien. Siguiente paso, vamos a equipar una cinta a Tifa. Vale. Vamos a dejarla atrás. Y vamos a equiparla con, por ejemplo, este arma, guante cristal, vale. Muy bien. A ver lo que tardan en salir estos tipos. Mientras tanto, vamos a intentar... Ir al sótano. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Por un puto contragolpe, tío, venga ya Vaya, por Dios Vale, ahora hasta que salgan otra vez Bueno Nos pasa una segunda guerra, tío Aquí en medio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga, tío, sois tres, no me jodas Hacedme la puñetera habilidad ya Hostia Ahora Vale Genial Aprendida queda Ahora os tiré la función de estabilidad, chicos Que es un poco Un poco liosa, la verdad Para empezar, como veis, gasta muy poco PM Gasta tres, vale, pero Bueno, pues aquí veis La descripción causa daño de máximo PG Bueno, esto está mal Sería máximo PG y actual Ahora os le diré como funciona mejor Vamos a ver Vamos a matarlos Y ya está Vamos a ver Con beta No, aqualum Anda Anda Vale, venga Fuera Muy bien Una más tenemos Nos quedan pocas ya Sinceramente Pocas habilidades Para completar el El listado entero Bueno A ver Vale, pues en teoría Esta habilidad causa Un daño equivalente Entre la diferencia del PG actual Y máximo del personaje, vale Es decir Si tenemos 5000 Y nos quedan 2500 Pues esta habilidad Quita Justamente Eso mismo 2500 Vale, por la diferencia que hay Entre la vida actual Y la máxima Vale Gasta muy poco de PM Pero No es una habilidad tampoco Digamos Importante del juego, no Una habilidad más Y ya está Hay otras habilidades que Gastan más PM Pero son más efectivas A la hora de utilizarlas Pero bueno Lo hemos aprendido Y ya está Muy bien Vale Pues ahora sí Dicho y hecho Todo esto He de decir Que fin del capítulo Chicos Vamos ya directamente En el siguiente Capítulo Del disco 2 Toda la parte de Midgard Y lo que venga Así que Una vez más Vuelvo a comentar Que esto es importante Chicos Si no queréis Sin Quedaros Sin la posibilidad De hacer ciertas cosas A ver Una carpa Donde coño Están las carpas Tío Aquí Vale Pues Como decía Si no completáis ahora Ciertas cosas Luego en el disco 3 Quizás O lo que es igual Cuando entréis en Midgard No las podrías completar Vale Por ejemplo Toda la parte de Gutai Si no me equivoco En el disco 3 No se puede completar Vale Digamos Podéis entrar Porque de hecho Se puede entrar ahí Pero La parte de la historia Que hayamos completado En el disco 2 Pues no se puede hacer Vale Pero bueno Tanto eso Como otras cosas más Pues tampoco se pueden completar Chicos Así que Aprovechar todo lo que podáis En esta parte del juego Para Bueno pues Digamos hacerlo Hacerlo todo Vale Así que Arma última Por ejemplo No se si lo dije Se puede matar también En el disco 3 Eso ya es Digamos Se puede dejar Para el final del juego ¿No? La Mermitgar está aquí Vale Bueno Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Chicos Un saludo para todos Como siempre Gracias A los que me sigáis Una vez más Chicos Y nos veremos Próximo Un saludo para todos Y hasta la próxima Muchísimas